Muy buenas noches alumnos del taller de hamacas, bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos una vez más a su taller Es un gusto y es un placer que estén nuevamente aquí acompañándome el día de hoy El día de hoy vamos a ver algo bien sencillo pero muy útil, les va a servir Vamos a ver cómo se repara una hamaca, es uno de los problemas más comunes, más usuales que vamos a tener al momento de usarla Al momento de tenerla en uso Bien, antes de comenzar quiero invitarlos, ya les hice un video pero los quiero volver a invitar a tejedores A que se hagan miembros y que asistan este 16 a una clase de letras que les vamos a dar a todos los tejedores Todos los tejedores están formalmente invitados y solamente esperamos que llegue el 16 y ya vamos a hacer lo que es una clase para letras ¿De acuerdo? Así es que si te interesa, si te gustas, te invitamos, únete aquí al canal Aquí abajito hay un cuadrito azul que dice unirse, únete a tejedores y te vamos a invitar a eso También si estás buscando los pasos finales de la hamaca, cómo se hace, mándame un mensajito al whatsapp Donde diga nada más tu usuario para poderte dar acceso, ah y tu correo electrónico porque ocupa tu correo electrónico Para poderte registrar y darte acceso a lo que son los pasos finales de cómo se hace el embrazado de la hamaca Bien, pues esas son las invitaciones o esas son las noticias, si, es lo que les tenía que decir Y pues nada, adelante, comencemos Aquí tenemos nuestra hamaca, esta es una hamaca yucateca, si, y tenemos un problema porque se le jaló un hilo Miren, aquí se ve Desde aquí está el problema Y si seguimos Eso hace que al momento de acostarse, pues sea incómodo Inclusive mira, aquí tenemos el hilo Entonces este es uno de los problemas más comunes Pero afortunadamente tiene una solución muy fácil, muy sencilla A lo mejor un poco tediosa, pero no pasa nada Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estirar todo lo que tenemos De acá desde donde está el hilo El hilo vamos a tratar de no agarrarlo, sino que se va a ir recorriendo Vamos a empezar a estirar A manera de que se vaya como acomodando A veces con esto es más que suficiente para que las mallas vuelvan a su lugar Pero si no, vamos a tener que empezar a hacer algo diferente Pues ahí está, yo creo que con esto no va a ser suficiente porque si se jaló mucho hilo Entonces aquí tenemos todavía bastante hilo salido Este debe estar como están estos, mira, así Sin embargo no está así, sino que está salido Ok, entonces hay que ver primero cuál fue el que se jaló El azul o el de color rojo O ambos En este caso se trata de uno de los hilos de las mallas Porque los hilos de la urdidumbre Los hilos de las guías como los conocemos son negros Y los hilos de colores son los hilos de las agujas Entonces se trata de uno de los de las mallas Y estos son más complicados Porque son los que van más entreverados Vamos a hacer esto Vamos a empezar a jalar A darle más espacio Como meterlo Como tratar de que recupere su forma Aquí Si te quieres acercar más Para que vayan viendo los amigos Ahí Lo metemos Más o menos así debería de estar Entonces En la forma en la que así poco a poco Sin soltarlo En la forma en la que poco a poco Vayamos metiéndolo Se va a ir acomodando Y vamos a ir perdiendo Perdiendo hilo, ¿verdad? Porque va a volver a su lugar Este hilo En realidad pues no sobra Este hilo en realidad Está jalado Por eso se ve fruncido Todos esos trabajos de reparaciones Son un poco tediosos Pero pues a veces son necesarios ¿Verdad? Así no No vamos a permitir Que una marca se pueda perder Por algo tan sencillo Cuando es muy sencillo repararlo Vamos jalando el hilo Ya no es necesario Ya no es necesario Aquí que utilicemos ninguna aguja Porque en realidad pues ya no lo estamos tejiendo Solamente Lo estamos acomodando Entonces así vamos identificando Y así vamos a ir jalando nuestro hilo Hacia adentro Para que vuelva a su lugar Vamos a tratar Igual que cuando tejemos Vamos a jalar nada más Como que él llegue Si la levantan un poco más Si? Para que Podamos este Acomodar Acomodarle el hilo Ya casi terminamos Si? Ahí está Vamos haciéndolo más rápido Si? Únicamente este hilo Este último rojo Lo jalamos Y mira ahí se ve Cuando se va acomodando nuevamente Así es como se repara Una maca Porque tiene el problema De un hilo jalado Hay que jalar Y acomodar nuevamente la malla Cuando es la La parte de la urdidumbre O la parte De los hilos de las guías Con simplemente abrir la maca Se vuelven a acomodar En este caso No se acomodó Porque no se trata De un hilo De la guía Se trata de uno De los hilos De la De las agujas Si? Como va más Va entreverado Pues le da más trabajo Acomodarse Ya casi terminamos Inclusive ahí ya casi Se ve que ya no nos está sobrando Casi nada de hilo Ya Ahí está Bien Ahí mira Y se está perdiendo ya Y ya quedó Ya acomodamos Todo el hilo Bien Ahora vamos con el azul Y vamos a hacer exactamente lo mismo Lo vamos a ir jalando Lo vamos a ir jalando Bueno Vamos a ir jalando